Compran las monedas más baratas en IG Vault, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Productos en más de 150 juegos, pago seguro, entrega rápida, reembolso garantizado, código BIDE para un 6% de descuento ¡Hola a todos los chaguinos! Un novio de FIFA 22 Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque han encontrado la solución más barata del nuevo SBC de Player Pick de icono medio o Prime, ¿vale? Te puede tocar un icono Prime o icono medio y te dan a elegir entre 3 iconos Así que vamos a ver la solución más barata de este SBC de icono Prime Si merece la pena y todo sobre este nuevo objetivo Así que bueno, antes de empezar deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy haciendo directo Diario de FIFA, ¿vale? Y empezaré directo ya dentro de poquito, un ratito antes del Real Madrid, ¿vale? Así que bueno, también deciros que voy a estar abriendo pues pic de icono ahí en el directo Así que no os lo perdáis Y comentaros que su video a YouTube la solución más barata del SBC de Foot16 para conseguir el token número 10 Y cómo conseguir el token, perdón, número 11 que está oculto en FIFA 22, ¿vale? Así que dicho esto, comentaros que bueno, os podéis suscribir al canal con la campanita activada Para no perderos ningún SBC porque todos los días subo todo lo que va saliendo en FIFA 22 Dicho esto, vamos con la elección de jugador icono medio top Gana uno de tres versiones de un icono medio, segunda menor valoración O top, segunda mayor valoración, ¿vale? Lo puedes repetir, o sea, dura 13 días Pero lo puedes repetir una vez cada dos días, ¿vale? Lo puedes hacer una vez y no puedes hacerlo más Pero cuando pasen dos días lo puedes volver a hacer, ¿vale? Y así consecutivamente durante 13 días Que realmente son 14, va a durar dos semanas, ¿vale? Nos pide cuatro SBCs, el primero valoración 84 Segundo valoración 86 con IF Tercero valoración 87 Y el último valoración 87 con IF, ¿vale? Nos piden cuatro SBCs, pero yo no lo veo excesivamente caro Así que bueno, vamos a empezar por el último Nos piden un IF, valoración 85, química 55 Y nos dan un sobre de 25.000 monedas Que no está nada, pero que nada mal Así que vamos a empezar ya con el SBC Primero que nada vamos a poner el SBC El SBC, digo, el jugador IF, ¿vale? Que va a ser Carlos Vela, jugador equipo de la semana, ¿vale? Su carta normal Aquí está, el 85 de media, ¿vale? Y el resto ya sí que vamos a empezar a linkear con químicas Con buena valoración y tal Así que sencillo, ¿vale? No va a ser un SBC muy pero que muy caro, ¿vale? Deciros también, evidentemente El pick de icono no es barato Y menos si es de icono medio o prime, ¿vale? Ya incluyen que te puedan salir icono prime Que hasta la fecha solo habían hecho player pick de icono medio, ¿vale? No player pick de icono medio o prime Si no me equivoco, no había salido todavía, ¿vale? Así que bueno, vamos a poner por aquí Hemos puesto Benzema y Asensio Los dos del Real Madrid nos dan linverde Y por aquí ponemos a José María Jiménez con Carrasco Nos dan linverde los dos Por ser del Atlético de Madrid Y ahora otro linverde vamos a conseguir con Casemiro, ¿vale? Que va a dar linverde con Benzema Y con el central del Real Madrid que va a ser Alaba, ¿vale? Jugador austriaco, su carta normal Y nos faltarían tan solo tres jugadores más Bueno, perdón, cuatro, ¿vale? Uno de ellos va a ser también del Atlético de Madrid Para dar linverde con ese José María Jiménez Va a ser Stefan Savic, su carta normal Y ahora sí que nos faltan tres jugadores, ¿vale? Dos de ellos van a tener mucha media Uno va a ser Ter Stegen, 90 de media, ¿vale? Porque nos va a dar química ahí con Alaba Y nos da buena valoración Y por aquí vamos a tener al otro de buena media Que va a ser Keylor Navas, ¿vale? Su carta normal, 88 de media Nos faltaría tan solo aquí Cualquier jugador de FIFA que tenga 84 de media, ¿vale? Así que bueno, ponemos a Tavich que es el más barato Y ya estaría Así que como veis aquí abajo todo completado Este primer SBC que sería el más caro de todos Son unas 200.000 monedas, ¿vale? El caro son 200.000 monedas A partir de aquí hacia abajo Debería de empezar a ir el precio pues disminuyendo Aunque ya os digo yo que los dos de 87 van a valer lo mismo, ¿vale? Así que bueno, en este nos pide 87 y 60 de química Y nos da sobremezcla de jugadores premium, ¿vale? Lo dicho, el SBC va a valer más o menos lo mismo Van a ser diferentes jugadores y no nos pide IF, ¿vale? Pero como hay que poner medias igualmente Tampoco se va a notar el cambio de quitar el IF o no Así que bueno, Tavich por aquí Su carta normal, ¿vale? Podríais poner cualquier 84 del FIFA Está ahí simplemente por química Al igual que os digo con Ilicic, ¿vale? Que podéis poner cualquier 84 del FIFA También está ahí simplemente por valoración, perdón Al igual que os voy a decir aquí con Heuminson Que podéis poner cualquier 89 de FIFA Ya que está aquí simplemente por valoración, ¿vale? Esos tres jugadores Podríais poner los que quisiérais, ¿vale? Pero que tengan la misma media, ¿vale? Da igual que sean de otras ligas y tal Pero importante que tengan la misma media Porque lo que buscamos con esos jugadores Es valoración y no química, ¿vale? Así que dicho esto El resto de jugadores sí que tenéis que copiarlos iguales Porque vamos a hacer valoración, ¿vale? Digo química Así que bueno, Lucas Hernández, ¿vale? Va a dar química evidentemente Con el Calvito de Angelinho Porque son de la Bundesliga Y también nos va a dar química Con este Coman Que también es Bundesliga Y Kimmich va a dar link verde con Teo O sea, con Teo, con Lucas y con Coman Por ser del Bayern de Muniz Nos faltarían solo cuatro jugadores, ¿vale? Van a ser de la Liga Santander El primero va a ser Aubameyang Su carta en el Barça, evidentemente Si compráis la del Arsenal Pues no os sirve Así que tenéis cuidado Y comprar la del Barça, ¿vale? Seguiremos por aquí con Karim Benzema Su carta normal Jugador francés del Real Madrid Este no, evidentemente Que esto es el flashback Hay que poner su carta de 89 Que aparte de ser baratito Nos da muy buena valoración Para el SBC y buena química Repetimos el link verde Que hemos hecho en el SBC anterior Con Carlos Enrique Casemiro Su carta normal Y nos faltaría solo Un jugador Que va a ser Marquito Asensio Jugador del Real Madrid Todo lo conocemos Nos va a dar link verde Bueno, por poner solo Marc No me sale Hay que poner Marco Asensio Si no ponemos Marco No sale, ¿vale? Así que bueno Su carta normal Nos da química con los del Madrid Así que como veis aquí abajo Todo completado El SBC son también 200.000 monedas Iríamos ya por Ni más ni menos que 400.000 monedas, ¿vale? Así que bueno Vamos con el SBC 86 Nos pide unir Valoración 86 Y tan solo Nos pide 65 de química Muy parecido al SBC anterior Pero con un puntito Menos de valoración Lo que nos piden Así que bueno Vamos a empezar Por las medias tochas Con Casemiro, ¿vale? Siempre pongo la R En vez de la S Sin querer No sé por qué Pero siempre lo hago, ¿vale? Así que bueno Empezamos con Casemiro Repetimos esta parte De todas las SBCs anteriores Casemiro Asensio Y por esta regla de tres En punta ¿Quién va a ir? Pues ya lo sabéis Karim Benzema Otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene muy buena valoración Es baratito Nos da alín verde Con los del Madrid Ya sabéis Sencillo Así que bueno Ahora vamos con un poquito De Atlético de Madrid Este no lo habíamos puesto todavía Es Joao Félix, ¿vale? Su carta normal Y nos faltaría Pues bueno Básicamente toda la plantilla, ¿vale? El resto de la plantilla Que va a ser también por aquí Atlético de Madrid Para darle en verde Con ese Joao Félix Seguiremos por aquí Con Atlético de Madrid también No sé por qué va fatal El FIFA hoy Va horrible el menú Y me cuesta muchísimo Escribir los nombres Así que perdón Pero es que va horrible hoy No sé por qué, ¿vale? Así que bueno Seguiremos con Gianni Carrasco Por aquí Su carta normal Y nos falta tan solo La defensa, ¿vale? Bueno, parte de la defensa Uno de ellos va a ser Alaba Que sí que lo habíamos puesto En el SBC El más caro de todos, ¿vale? Vamos ahora con el otro central Que también lo habíamos puesto Ya antes Que es Jiménez, ¿vale? Y nos faltaría el portero Y el lateral derecho, ¿vale? El portero Podéis poner cualquier portero Que tenga 87 de media, ¿vale? Así que yo voy a poner A Hugo Lloris Que es el más barato Pero insisto Que podéis poner a cualquiera Y en el lateral derecho Vamos a poner El if que nos falta Que va a ser el de siempre, ¿vale? Carlitos Vela Que está muy barato Y es muy bueno Para estos SBCs Así que bueno Carlitos Vela por aquí Su carta normal Perdón, la carta de 85 Como veis aquí abajo Todo completado El SBC Son unas 130.000 monedas Iríamos por 530.000 Si no me fallan a mí Los cálculos, ¿vale? Así que bueno Nos faltaría tan solo un SBC Valoración 84 Y química 70 Y nos dan un sobre De pequeños jugadores Top de oro, ¿vale? Este SBC es el más barato Es muy sencillo No nos piden IV No nos piden nada raro Simplemente nos piden Valoración 84 Así que bueno Por aquí tienen la solución Sería Sirigu Acervi de Bridge Bonucci Revich Miquitarian Varela Mertens Ilicich Ibrahimovic Y Zapata Simplemente un full sería Serían unas 40k En total el SBC Serían unas 570.000 Que son como unas 550.000 O 600.000 Depende para donde queráis redondear Un SBC Que la verdad Yo si lo veo bien Mira que nunca he apoyado Ni he recomendado los picks de icono Este si que lo veo bien Así que si lo hacéis Ponedme en los comentarios Que os ha tocado Dejad vuestro support Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós